¿Qué te gusta para mí? ¿Qué me digas? Para mí, da y sentir, sentir tu voz, da y sentir, sentir tu voz ¿Qué te gusta para mí? ¿Qué me digas? Para mí, da y sentir, sentir tu voz, da y sentir, sentir tu voz Yo quiero un momento contigo, yo quiero, yo quiero un momento contigo, yo quiero, yo quiero Un momento contigo, yo quiero, yo quiero, yo quiero un momento contigo, yo quiero Un momento contigo, yo quiero un momento contigo, yo quiero, yo quiero Un momento contigo, 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 yo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!